Seguimos transmitiendo desde el Cupra Garage que acaba de abrir esta firma automotriz aquí en Angelópolis, una de las zonas más importantes que hay en Puebla. Y ahora sí tenemos a una de las personas, si no la más relevante, que hizo posible esta magnífica ejecución al señor Santos Anela. Eres un inversionista, eres un accionista, eres un concesionario, que para la firma no eres nuevo. Fuiste por un tema de un día el segundo propietario de una agencia de la marca SEAT cuando llegó aquí a nuestro país, a nuestro territorio. Buenas tardes, Santos. ¿Cómo estás? Hola, Cristian. Bienvenido aquí a tu casa, aquí a Puebla. Y sí, efectivamente, iniciamos hace 20 años con la marca SEAT y a lo largo de estos años hemos logrado consolidarnos en diferentes partes del estado de Puebla. Estamos en Tehuacán, tenemos en Apisaco, Tlaxcala, otra agencia SEAT y en el puerto de Veracruz. Y bueno, pues, cuando deciden lanzar la marca Cupra a nivel mundial ya separada de SEAT, se lanza aquí en México a finales del año 2019. Claro. Tuvimos el gusto de saludarnos. Seguro. Y dentro de los planes de crecimiento, pues, me seleccionan a mí como concesionario Cupra. Y bueno, pues, la verdad que en tiempo récord, casi en dos meses, logramos tener estas instalaciones en el corredor automotriz más importante de Puebla, con unos vecinos que al final les haremos muy buena competencia. Y la verdad, con un concepto muy bonito de lo que es Cupra, lo que es todo el concepto, las instalaciones, los pisos, los muros, todo el mobiliario. Y pues lo más importante, los autos. No son autos fuera de serie que al final del día van a marcar una historia aquí en México de autos deportivos. Santos, este concepto, como tú bien dices, es completo, es de 360 grados, porque no solo son los autos, que los autos ya marcaron su historia y hacen su propia labor a la hora de marcarse como un auto distinto a lo que existe actualmente en la industria automotriz. No solo es la arquitectura, porque vemos una serie de materiales, vemos una serie de acabados, vemos superficies acristaladas que te permiten estar muy en contacto. Vemos una serie de pantallas que revolucionan el concepto de una agencia. Allá atrás, en el taller, ocurre exactamente lo mismo. Es un concepto consistente. Pero tienes otro gran atributo en tu propia experiencia de vida, que es la de ser un piloto. Porque has participado, estamos platicando solo un ratito, en todo lo que te ponen. O sea, te has subido a todos los campeonatos nacionales en donde te dejan correr. Eso te hace ver al mundo racing, eso te hace ver a Cupra como una marca distinta. ¿Qué tanto estos autos serían esos autos que tú te comprarías para andar todos los días allá en la calle? Claro, sí. Definitivamente. Yo creo que alguna vez me preguntaron que si me gustaba lo que hacía. Y muchas veces alguien estudia algo y a lo mejor lo estudia porque el papá era médico. Claro. Y pues le tocó ser médico o abogado. A mí, yo estudié administración de empresas. Desde muy chico me apasionaron los coches. Empecé a trabajar con mi papá por 13 años en un negocio de muebles de oficina. Y salió la oportunidad de adquirir una agencia en 1997. Y de ahí pues empiezo a hacer lo que me gusta y me voy adentrando en el mundo automotriz. Y en algunas pruebas de manejo que me acuerdo cuando se lanzó el New Beetle y el Jetta 4. Fue la primera vez que manejé en un autódromo en el hermano Rodríguez, 1998. Claro. Y ahí de ahí, haz de cuenta que como niño en juguetería no me bajaba. Estuve dando vueltas y de ahí me empezó a apasionar. Y posteriormente pues empezamos a incursionar ya tarde de 45 años corriendo. Y bueno, dentro de mis experiencias, SEAT trae el Supercopa León. Con la anterior generación. Con el campeonato, con la edición anterior. Y empiezo a competir en la Supercopa SEAT. Entonces pues ya me meto de lleno. Y la verdad, al día de hoy conservo ese auto. Y hemos corrido otros autos. Y te puedo decir que por mucho este Supercopa, que es dos generaciones anteriores al que hoy acaban de lanzar. Sí, claro. Es un manejo espectacular. Muy deportivo, muy seguro. El frenado, el agarre. La verdad es que es realmente espectacular todo lo que es el manejo. Y hoy que tenemos la oportunidad de tener los Cupra, la Cupra Teca, Cupra Formentor y próximamente Cupra León. Pues la verdad es que son coches prácticamente desarrollados por un piloto que es Jordi Genet. Claro. Prácticamente él, la parte Cupra, me ha tocado platicar con él en varias ocasiones. Y él es el que personalmente diseña, programa para cuando pones el botón Cupra, entre la funcionalidad de la suspensión de la caja de velocidades del motor. Entonces realmente son coches racing. Tú te puedes meter a un autódromo con un coche de esos y has de cuenta que estás manejando un auto de carreras. Entonces sí, ¿lo traerías un auto para todos los días? Por supuesto, yo traigo una Cupra Teca y Formentor, porque no me ha llegado la mía. Todas están vendidas, pero por supuesto que voy a tener mi Cupra Teca y mi Cupra Formentor. Oye, acabas de decir algo muy relevante. No tenía este conocimiento de que hubieras participado en algún momento de tu carrera como empresario en una fábrica de muebles de oficina, bueno, en un concepto de muebles de oficina. Y lo traigo a colación porque acaban de confirmarme que la creación de este espacio fue tiempo récord. Hubo que cumplir con una serie de compromisos, de responsabilidades en medio de la pandemia. Te paraban a lo mejor a veces los domingos porque no se trabajaba y los lunes que hicieron un día solidario. O sea, una serie de desafíos para poder tener este concepto hoy abierto al público y poder recibir a la gente que quiere ver la marca Cupra. Gran parte de esto, y no lo sabía, se desarrolló aquí en México. Muchas firmas automotrices te obligan a traer los muebles de China, de Francia o de Alemania. En este caso, tú participaste en el desarrollo, obviamente, muy de la mano con el concepto allá en España, pero desarrollando en México parte del mobiliario, parte de la arquitectura, parte del desarrollo de este Cupra Garage. Cuéntame cómo fue esta experiencia y cuál fue el principal obstáculo que tuviste que solventar. El primer obstáculo fue que Juan Pablo quería que estuviera lista a finales del mes de abril. Fue el primer tema. Y bueno, con el equipo de desarrollo de la red, con Efraín, fuimos realmente desarrollando muchas cosas. Por ejemplo, el pórtico, en alguna de las fotos que me empezó a enseñar Efraín, dice, mira, hay un diseño que traen allá en España de este pórtico. Le dije, vamos a ponerlo. Entonces, con nuestro arquitecto Chucho González Pacheco, que trabajó con todo su equipo día y noche, pues empezó a diseñar esto, mandamos los renders a España y que sí nos lo autorizaban y finalmente nos lo autorizaron. Y luego fue todo un rollo estructurarlo, si tú lo ves, el claro que tiene, está autosustentado. Se hicieron unos cimientos como si fuera a ser un edificio de cuatro pisos para que aguantara, luego conseguir los recubrimientos que cumplieran con los alineamientos de la marca. Pero al final estuvimos trabajando. Estábamos acá con gente en España, enseñábamos una idea, la mandábamos, nos rebotaba. No cámbiale, muchos vídeos en vivo. Y bueno, la verdad es que la persona que, por ejemplo, el proveedor de los muebles, pues nada más le mandaron los planos de España, dijeron, así son. Y este cuate, pues en tiempo récord también los empezó a desarrollar, cumpliendo con todos los alineamientos, todos los materiales, pues sí son los que marca la marca. Y al final, pues logramos la semana pasada de cuenta que se integró todo. Llegaron las lámparas, llegaron los muebles, llegaron los coches, llegaron las iPad, llegaron las computadoras y al final pudimos integrar todo para que estuviera a tiempo. Que es un tema bien interesante porque tienes una fusión, una mezcla, entre una arquitectura muy moderna, a lo mejor con algunas superficies muy grises, muy Cupra, porque así son ellos, pero por otro lado es muy digital. Tienes de entrada una pantalla en donde me encantaría, por ejemplo, ver la Fórmula 1 en el próximo Gran Premio de Monte Carlo. Aquí, con una sala muy bien integrada y con una serie de atributos que te van a permitir configurar de forma digital el vehículo que quieres. Así es. Esto fue importante para ti porque es muy tecnológico el concepto de Cupra, pero ¿qué tan difícil fue ejecutarlo? Llevar a la mano esta serie de requerimientos que te traían de España. Pues mira, ya existe la experiencia del primer Cupra Garage y eso nos ayudó mucho y nos facilitó en ciertas cosas. Pero, por ejemplo, tenemos la realidad virtual y bueno, estuvimos con la gente de España buscando ya la última tecnología. Nos decían, oye, cómprate estos VR, estos gogles, tal modelo. Y oye, este ya está descontinuado. Hoy hay siete modelos avanzados diferentes. Pues vamos a comprar la última generación para estar en línea. Y eso fue un tema de muchas pruebas en España, estar en México bajando todo el software en línea, configurando los equipos, que la tarjeta de video que teníamos. Todos los detalles. Necesitábamos una mucho más potente. Entonces, al final, pues todo el equipo de IT de... De España. De Cupra, más España, más mi equipo de gente estuvieron trabajando en eso. Santos, quisiera que me platicaras, antes de darle la bienvenida a Juan Pablo Gómez McFarland, finalmente de la estructura. ¿Cómo está integrado esto? ¿Cuántos metros cuadrados tienes? ¿Estás prácticamente en la avenida principal, aquí enfrente de una universidad muy importante, el corazón de Angelópolis? Sí. Mira, tenemos prácticamente 500 metros cuadrados. Tenemos un showroom para exhibición de cinco autos. Tenemos dos salas VIP, una en la planta baja y una en la planta alta, donde los clientes que vengan a servicio y la idea sean servicios inmediatos, puedan subir arriba, tomar café, refresco, ver algún video, pueden poner su música vía Wi-Fi, mientras esperan su auto. Tenemos también una zona donde tenemos una realidad virtual de los modelos Cupra que están en proceso de fabricación y futuro, donde tú puedas entrar al auto, verlo y todo lo demás. Tenemos un área de entrega, donde a todos los clientes se les entrega el auto, se les explica todas las funcionalidades, se les explica todo el tema de garantías. Hay accesorios por si quieren cambiar los rines o accesorizar, comprar gorras y todo lo demás y nuestra área de servicio. Y el área de servicio, que finalmente es la gran incorporación de este Cupra Garage. Ese es lo que nos diferencia de todos los Cupra Garage que hay en América Latina y muy pocos en Europa. Muy bien. Santos, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en Autos en Imagen. Esta es tu casa y gracias por haber venido. Gracias. Gracias.